Choró es un pato, muy simpático, se la pasa todo el día haciendo Polene, Polene, ahora estamos como mejor, más fuerte Ahora estamos Estamos, estamos ¿Podemos hacerlo una vez como con mucha potencia? Como fuerte, fuerte, con muchas ganas? Como ganas de las 3 de la tarde y estamos re despiertos Dale, re, ahí vamos Que lo hagan Y nos lo guardemos a Italia El papi, to, to En el bolsillo, yo El pato, to Muy simpático Se la pasan todos los días Haciendo cua, cua, cua ¡Ah! ¡Muy bien! Canción de... Un ratón Canción de ratón ¿Quién sabe canción de ratón? ¿Quién sabe canción de ratón? Bajo de ratón Bajo de un botón Que encontró un martín Tintín Hay un ratón Tintín Ay, qué chiquitín Tintín Ay, qué chiquitín Tintín Era el ratón Tintín Que encontró un martín Tintín Bajo de un botón Tintín Tintín Bien El ratoncito también A ver, a ver Esperá, esperá Que también acá aparece Hermoso repato Tenés una tortuga No se me están ocurriendo las canciones No Esperé Esperé No, no, no No, no